El amor manda y son novios desde el 2013. Aunque muchos medios se dieron cuenta de la relación amorosa que mantenían Blanca y Fernando ambos se han mantenido muy herméticos, respecto al tema y nunca confirmaron nada ni siquiera cuando fueron captados besándose en un aeropuerto, cabe señalar que Fernando Colunga ya ha sido novio de otras compañeras de trabajo como Talia y Araceli Arámbula. Por su parte Blanca no ha tenido mucha suerte en el amor según la información de diferentes publicaciones, en este caso primero con un hombre de quien enviudó y después con el actor estadounidense Jake Garnett, de quien se divorció tras 5 años de matrimonio. Según se rumoran los actores quieren casarse en una ceremonia privada donde asistirán solamente sus familias y sus amigos más cercanos. Fernando Colunga y Blanca Soto se dejaron ver muy juntitos en México. Hace tiempo, donde se decían que ambos se encontraban en un restaurante al poniente de la ciudad de México, donde disfrutaron de una larga cena con un grupo de amigos. Sin embargo, hoy sigue siendo un misterio la relación de los actores, pues recordemos que hace dos años fueron captados besándose en el aeropuerto de Miami, pero jamás confirmaron o negaron mantener un romance. Ahora Fernando Colunga y Blanca Soto declaran que se van a casar, y que después de la nueva versión de la telenovela El Maleficio, que paga el productor Salvador Mejía dentro del proyecto Fábrica de Sueños, se rumora que tras finalizar el proyecto solo se someterá a una inseminación artificial para quedarse embarazada de gemelos. Muchos rumores han envuelto la vida del actor, pues se decía que el actor tenía otras preferencias sexuales, lo cual dejan en duda esas afirmaciones. Hace días se le vio al actor en la fiesta de Navidad de la cadena Televisa, donde asombró a todos, luego que se publicara una foto, de lo cambiado que se veía. E incluso se rumoró que se había pasado de cirugia, porque parecía otra persona. En dicha foto aparece en compañía de la productora, Carla Estrada y Cintia Urias, el protagonista de Mareala del Barrio lució una gran sonrisa, pero nulas líneas de expresión propias de un hombre de su edad. Para varios usuarios de Instagram, red social donde se publicó la foto, Colunga se dio una manita en el cirujano plástico. ¿Qué se hizo? Está reconocible, que me recomienda el cirujano. Son algunas de las expresiones que se pueden encontrar en los comentarios de la popular red social. Por su parte la productora, Carla Estrada dio sus impresiones, luego de encontrarlo en persona. Nos encontramos en una fiesta, nos saludamos y nos tomamos una foto. La verdad lo vi muy bien y pues yo no le vi ninguna cirugia estética, dijo la ejecutiva de Televisa TV Notas. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete para más noticias!